Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen miércoles para todos. Buen día, buen día. Doblamos la semana en el día de hoy. Hoy el newsletter y el resumen semanal de noticias está en la opinión semanaria. Está enviado a todos nuestros suscriptores, a nuestros adherentes, a nuestros aportantes. Les ha llegado seguramente a todos ustedes nuestro mail o nuestro resumen a través de WhatsApp, donde ponemos todas las noticias que ocurrieron en la semana. Se las resumimos para aquellos que no pudieron seguir paso a paso a todo lo que sucedió. Por ejemplo, los que me han vuelto loca. ¿Dónde están los videos, Lili? Porque pongo el mismo y es el mismo que está en todas partes. No, no es el mismo que está en todas partes. Si ustedes scrollean dentro de las noticias de la opinión, se van a dar cuenta que tienen todos los videos de lo sucedido en el boliche Lux en tres partes diferentes. Tienen los videos de las cámaras de seguridad que forman parte de la causa y tienen los videos de las personas que estuvieron en el lugar y que tomaron sus propias imágenes. Todo eso está hoy en el resumen de la opinión. Ah, y dice, ¿cómo lo recibo? Y bueno, lo recibí si sos suscriptor de la opinión. Si sos suscriptor de la opinión o si sos aportante, nosotros te lo mandamos a tu WhatsApp o a tu mail. Ese es el mecanismo. El resto se lee todos los días en la opinión. Tema uno, pido disculpas a todas las personas que nos llamaron porque esta semana estuvieron invadidos de publicidades en nuestro site. Bueno, hubo un problema que nosotros tardamos mucho en detectar porque no todos nosotros tenemos la misma visualización que tienen todos. Hubo un problema en nuestros servidores. Esto está administrado por gente absolutamente ajena a la opinión. O sea, no son publicidades nuestras, sino que son publicidades de Amazon, de Google y demás. Sí, sí, sí. Que es bastante difícil de explicar por ahí. No tiene mucho sentido que lo haga. Pero que van eligiendo, digamos, qué tipo de anuncios salen y, digamos, de qué manera y demás. Y mucha gente nos decía, che, no puedo leer la opinión porque se me llena todo de avisos y no los puedo cerrar. Bueno, estamos solucionando el tema. Ya reportamos a quienes son los administradores de nuestro sitio lo que está sucediendo. Así que hagan correr la voz. Nos ayudan. Dicen, es algo ocasional. No es algo que te va a pasar todo el tiempo. Claro. Sino que ni siquiera lo podemos manejar nosotros. O sea, es algo que tiene que ver con la cantidad de tráfico que tiene la página, con la cantidad de lecturas, con la cantidad de reproducciones, con todo. Y que te elijan en el mundo para poner avisos. Sí. Claro. Es así. Claro. Es que si, no sé, Sandra mira avisos de bordado, le van a poner todas las cosas de bordado. Sí. Pero no lo decidimos nosotros. O sea, todas las cosas que hay en el mundo de bordado van a pujar por mandarle a Sandra esos avisos. Sí. Y así pasa con todo. Hay un señor que me llamó y me dice, ¿me sale todo de Ford? ¿Me sale todo de Ford? Y yo dije, ¿te gustan los autos? Sí. Sí. Bueno, entonces le sale Ford, Chevrolet, todos los avisos que hay. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Además de este, de esta situación que les contaba en un principio de poder resumir en una semana todo lo que pasa en una semana, vamos a hablar de todo lo sucedido, lo acontecido en las últimas horas, ya llegó el parte policial, vamos a hablar de lo que sucedió con la demolición de la casa de la familia que protagonizó la semana pasada, bueno, que hay dos detenidos por el asesinato de Omar Gómez, y después hubo un episodio absolutamente inexplicable, ni la municipalidad, ni la justicia, ni nadie envió a demoler, ni a desarmar o desmantelar la casa de estas familias que hoy están privadas de acercarse porque tienen una restricción perimetral. ¿Quién se quedó con los terrenos? Bueno, eso lo vamos a saber probablemente en algún tiempo. Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo y qué denuncia se hizo. Siguen las repercusiones por el caso de Rodrigo Ávila. Ustedes recordarán el que abusó en el Hotel Eser de un joven de nuestra ciudad y que se entretenía con otros chicos acá en San Pedro pagándoles cosas en distintos lugares. ¿Qué es lo que pasó en esta causa? Bueno, mucha gente que probablemente tenía cosas para denunciar prefirió no hacerlo, y entonces cuando uno prefiere no hacer ni colaborar con la denuncia que tiene otro, suceden estas cosas. Entre otras cuestiones, no tuvo en cuenta el doctor Parodi, el juez de garantías, la denuncia que este sujeto tenía en la ciudad de Montegrande, porque claro, no era una causa judicial, sino una restricción perimetral a partir de un caso de abuso que ocurrió en el año 2015 y que no fue tomada en cuenta. Dentro de las noticias lindas vamos a contarles, si tenemos tiempo en el día de hoy, de gente que va a participar de un torneo de paddle fuera de San Pedro. Y bueno, acá me están contando la gente de Río Tala cómo es que lo van a instrumentar y demás, me han pasado el teléfono. Si tengo tiempo, lo vamos a hacer en el día de hoy. Después vamos a hablar, por supuesto, de que sigue todavía la situación de nuestro puerto local, que tiene el de Cecilio Salazar, anunció que el Liceo Almada volvía al consorcio de gestión. Hablamos de las denuncias que se sumaron y que ya forman parte, digamos, de la reunión de causas que habrá por el tema del profesor de la escuela agrotécnica. No tenemos novedades de lo que pasó con quien está acusado de un abuso en el estadio municipal, ni tampoco estamos teniendo novedades que ya les estamos diciendo, bueno, me parece que nos están tomando un poquito para la broma respecto del caso del cementerio local, donde se acumulan las denuncias, se acumulan los problemas y no hemos tenido muchas definiciones. Aquí está Sandra para dar la bienvenida y la bienvenida mañana la vamos a tener en La Jabonera. Una bienvenida impresionante. Ya están dando los últimos toquecitos al local de 3 de febrero 570, un local grandísimo, así que hay mucha mercadería, muchas novedades, va a haber muchas promos para festejar de alguna manera con los clientes. Mañana, todos los que vayamos vamos a hacer filas de temprano. Aquí van a encontrar súper promos durante todo el mes porque va a ser el mes inauguración. La Jabonera abre este nuevo local 3 de febrero 570, así que mañana están todos invitados a conocerlo. El otro tema que nos preocupa y ocupa es el que tiene que ver con los pagos de la Superintendencia de Salud hacia las obras sociales que a su vez tienen que abonarle a todas las personas que atienden, a los profesionales que atienden distinto tipo de discapacidades. Vos sabés que es lo que se me complica a mí con el tema este de todas las nuevas denominaciones que hay, que tenemos para género, que tenemos para los discapacitados, que tenemos para los abuelos, que tenemos para todos. Entonces, trato de ser lo más sencilla posible. Pero les pido, por favor, a los profesionales, ya sean acompañantes terapéuticos, enfermeras, acompañantes de maestras integradoras, fonaudiólogas, psicólogas y demás, que por favor nos vayan avisando de qué manera se está solucionando. Ayer el Ministerio de Economía de la Nación dijo, nosotros no tenemos nada que ver, dijo Massa. No hicimos ningún recorte ahí. La Superintendencia de Salud se enojó con los medios de comunicación que dieron a conocer el tema. Se hicieron marchas en distintos puntos del país. Entonces empezaron a ver quién metió la cuchareta. ¿Quién metió la cuchareta? No se sabe. Hay una sospecha respecto de... Ayer yo les dije, miren, acá no se está discutiendo si los discapacitados o no, lo que se está discutiendo es plata. ¿Quién metió la cuchareta? Así fueron los gremios que administran obras sociales, los que decidieron no abonarlo. Pero sí, el gobierno efectivamente quiere tener una instancia de negociación con los gremios que manejan obras sociales, pero aquí lo que sucedió y lo que más llama la atención es que todas las obras sociales dejaron de pagar, incluidas las prepagas. Así que por algún motivo se cortó esta cadena de atraso, de atraso de tres meses. Ustedes piensen que hay profesionales que están sin cobrar desde marzo, otros desde mayo y otros desde junio. Piensen el tiempo. O sea, yo encontré a una persona que IOMA no le pagaba desde marzo. Yo digo, ¿cómo? Es casi medio año. Claro, medio año sin cobrar. Pero claro, el profesional que está acostumbrado a que le bicicleten, a que entre que factura y manda las cosas y los comprobantes y la planilla y la firma, porque en definitiva cualquier profesional de la República Argentina pierde más energía y tiempo en la liquidación de sus honorarios que en atender a los pacientes, porque para cada obra social es toda una historia. Así que bueno, les pido por favor, porque estuve en la manifestación y me olvidé, como muy mala periodista que soy ahora, que ya me he vuelto vieja, de pedir algunos contactos en el lugar. Y me entrevisté un montón de gente, pero no conozco a todos. Me recuerdo algunos. Ahora vamos a pasar algunas imágenes. Si ustedes se reconocen ahí, nos envían un mensaje al 1547-9958. me pasan los teléfonos de todas las que están ahí. La única que me acuerdo el nombre es de Elisa Ferraro. Pero después, o sea, había un montón de conocidas, pero no tengo sus celulares. Claro, no hay teléfonos. Así que me llaman y me van contando cómo va el tema para ver cuánto más podemos hacer desde aquí para poder seguir e insistir. Ayer, cuando empezamos el programa, había 130.000 firmas en Change.org. Hoy ya hay más de 200.000 firmas. Y seguramente va a haber muchas más pidiendo porque, claro, papás de chicos con TGD, papás de chicos con autismo, papás de chicos con problemas de motricidad, que tienen maestras integradoras, que con cualquier tipo de dificultad están en esta situación. O porque la fonoaudióloga ya no los puede atender y demás. La página de Change.org te mete y hacen no al proyecto de decreto que saca a la discapacidad de las obras sociales. Hay gente que dice que entre medio han metido la cuchara a una interna, digamos. Han metido la cuchara a una interna que dice, ahora vas a ver lo que te va a pasar, tácate, te la doy, te la doy, te la doy. Y con el te la doy, te la doy, te la doy, terminaron jorobando a un montón de gente. En línea está Ana Barros. ¡Qué suerte que alguna me estaba escuchando! Hola Ana, vos sos psicóloga, ¿cómo te va? Hola Lili, ¿cómo estás? Yo soy terapista ocupacional. Terapista ocupacional. Bueno, contame, ¿qué novedades tuvieron entre ayer y hoy? Mirá, novedades no. Lo que circulan las redes sociales, Lili, que en realidad se pasan la pelota unos a otros. Ayer el Ministerio de Economía sacó un Twitter que decía que no era un problema de ellos, sino que es una interna entre la superintendencia, la FIP y la CGT atrás. Lo único comunicado es que nos van a pagar, no tenemos ninguno, por lo menos oficial de ninguna obra social. O sea, las obras sociales aún no han recibido nuestro dinero. Y bueno, estamos esperando, estamos al aguardo de que, o sea, tuvo tanta masividad en los medios que por lo menos hoy se está hablando en todos los medios nacionales, obviamente y locales, pero novedades de cobro de nuestros honorarios del mes de mayo no hemos tenido. O sea, lo único que vi son cuestiones en las redes sociales de que esto se va a regularizar en estos días, pero que es un problema administrativo que no se sabe de dónde. Así que, como decías bien vos recién, hay una interna que uno no lo sabe. Así que, al día de hoy, en nuestras cuentas no hay dinero de nuestros cobros. Yo decía que me llamó mucho la atención que entre esas obras sociales, porque si en realidad no hubiese habido una voluntad del Estado, había obras sociales que maneja el Estado. Como, por ejemplo, IOMA, en el caso de IOMA es la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué otras obras sociales como IOMA tampoco están pagando? Porque, digamos, uno puede decir yo no sabía nada, pero bueno, pará, si hay alguna, o sea, podrías no saber. En realidad son varias las que, la mayoría sindicales, que muchos afiliados acá de San Pedro tienen obras sociales sindicales, algunas prepagas. Cada profesional atiende a muchas obras sociales y prepagas. Yo, por ejemplo, IOMA hace dos, tres años que antes de la pandemia dejé de atender porque tenían atrasos de dos años de pago. ¿Dos años? Sí, sí, con IOMA yo tuve dos años de atraso con un paciente y dejé de atenderlo o di altas porque era imposible sostenerlo. Y después todas las obras sociales, hay un montón. No te puedo mencionar una porque en realidad cada profesional atiende las obras sociales que decide. Pero hoy el problema más que nada son con las obras sociales sindicales y algunas prepagas que también hacen recupero del Estado y que algunas funcionan muy bien y otras no, por ejemplo. A mí lo que me pareció genial de esto... Hasta OSDE puedo decir que OSDE no respeta el valor del nomenclador nacional y paga lo que ellos quieren. OSDE, con OSDE, por ejemplo, hemos tenido grandes conflictos. OSDE siempre da la nota, ¿no? Porque parece así como un gran imperio y después no les pagan nada a los profesionales. Con lo que cobran a sus afiliados, hoy te puedo decir que es una vergüenza porque te puedo decir que están pagando mil pesos menos abajo el valor de lo que es el nomenclador nacional de una sesión por discapacidad. Mil pesos menos. A ver, decime, ¿cuánto es una sesión...? Una sesión de discapacidad por el nuevo boletín oficial que se ajustó porque tuvimos un aumento, hay que decirlo, que hubo por la Convención Nacional de Discapacidad, se hacen ajustes como en todas las paritarias, digamos, pero del lado de salud. Hoy la sesión está a 2.200 pesos. 2.200. 45 minutos por una sesión. De todas las especialidades, digamos, no médicas, ¿no? Pero, a ver, para, a vos te pagan, vos sos terapista ocupacional, te pagan, o sea, voy yo y te pagan 2.200 pesos por mí. Claro, si vos tenés CUD, que es el certificado único de discapacidad, y se presenta en la obra social, vos tenés tanto psicología, quinesio, fono, terapia ocupacional, psicomotricidad, 2.200 pesos la sesión. Bien. ¿Y la sesión cuánto dura? 45 minutos. 45 minutos. O sea, ¿cuánto tenés que atender por día? Y lo que uno quiera, pueda o elija, en realidad, para poder decirte, en el medio tenés que hacer informes, en el medio nosotros vamos a las reuniones de, a todos los colegios, porque nos llaman de los gabinetes de todos los colegios, o sea, no es solamente la sesión de 40, reuniones con familias, todo eso, incluso está dentro de esa sesión. O sea, imagínate la cantidad de horas que uno le dedica a esto, no solamente los 45 minutos que estás con el paciente. No, no, porque recién le comentaba incluso, digamos, lo que a ustedes les lleva, aparte son monotributistas, a fin de mes, tienen que facturarle a cada obra social, de acuerdo a su modalidad. Le tengo que facturar a las obras sociales, después te hago, si querés, un mini resumen. Uno tiene que pagar módulos en los consultorios, porque pagamos, al ser privados, tenemos que pagar módulos, a no ser que tengas un consultorio propio. Después pagamos monotributos. ¿Qué es módulo? Pará, 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 que igual la tenés clara, déjame razonar. ¿Qué es módulo de consultorio? Módulo de consultorio son las horas que uno alquila el consultorio. Yo tengo 20 pacientes y necesito 20 horas para alquilar y atender a mis pacientes. Y acá en San Pedro hay varios centros de atención donde uno alquila el módulo. Vos pagás por mes, es como un alquiler. Vos pagás por mes la cantidad de horas que ocupás en un consultorio. Mira, eso no lo sabía, yo pensé que uno alquilaba un consultorio por mes así, no por hora. O sea, vos alquilás... Puede ser por hora o por módulo, depende de la cantidad de horas que vos trabajás. Perfecto. ¿Y esos alquileres qué se imponen? ¿A valor inmobiliario? ¿Cómo es? Valores... No, cada consultorio pone su propio valor, en realidad. Es un valor que te van aumentando a medida que aumenta todo, digamos. Ya me generaste todas las intrigas juntas. Y eso, escúchame, ¿qué es? ¿De acuerdo a la fama que tiene el lugar? ¿De acuerdo a la capacidad? ¿Cómo lo elegís al consultorio? No, depende de la capacidad, depende de lo que ofrece el consultorio, de las comodidades, edilicias y demás. O sea, cada lugar acá, el ser privado, pone su propio valor de módulo. Más o menos todos oscilan en lo mismo. O sea, ¿qué pagás? Pero bueno, eso es un gasto más que uno tiene que contar. Monotributo, ingresos brutos... Pará, pará. Estoy anotando, estoy haciendo la lista. Monotributo, ingresos brutos. Consultorio. Consultorio. ¿Qué más? Bien. No, y después, a ver, esto es la cuestión de todo esto. Los años de formación, Lili. A ver, yo estudié 7 años en la universidad, después pagás posgrados, pagás todo, ¿no? Entonces, llegar, yo tengo 25 años de recibida en la Universidad de Buenos Aires, no soy de acá, me mudé a San Pedro. Y en realidad, son años de formación, y vos decís, esta lucha, esta altura de la vida, cuando uno trabaja con algo tan delicado como es la discapacidad, y estar peleando porque personas no saben qué hacen con ese dinero, es lamentable. O sea, y bueno, yo siento eso, tantos años de formación, tantos años de estudio, con 46 años que tengo, yo tengo que estar pensando, si me depositan o no, un trabajo que hice en mayo, ¿te entiendes? Entonces, nada. A vos te deben desde mayo, hay otra gente que le deben desde antes de mayo. Sí, por supuesto, porque, insisto, cada obra social tiene su... Normalmente, a ver, dura tres meses el circuito de facturación, viste que ya circuló eso, o sea, una factura en mayo, la obra social lo audita, de ahí lo pasa a la super... Ah, eso te va a decir, la parte de la burocracia, ¿qué es? Vos terminaste de atender, hacés la facturación a fin de mes, ¿ahí se lo mandás a quién? Yo te lo mando a la obra social, mi facturación se la entrego a la obra social. ¿Una por una o tienen un colegio? No, 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 cada profesional lo lleva a las obras sociales. Hay profesiones que tienen colegio y lo facturan a través del colegio. En mi caso, yo facturo en forma independiente. Ah, o sea, que vos tenés que hacer tanto para Osprey, tanto para IOMA, tanto para... Exacto, para todos, para OSDE, para Swiss, para todos. Y en base a eso, después las obras sociales auditan, si está todo bien, no debitan nada, se manda a la... O sea, la obra social, ¿qué se fija si vos la estafaste? No, si yo pasé sesiones de... De más o algo. Claro, o estamar la factura por un número de documentos, te la rechazan. Hay distintos factores administrativos que te pueden rechazar una factura. Y bueno, eso después, la obra social lo envía a la super, la super desglosa la parte tributaria a la FIT, la FIT lo vuelve a la super, y la super cuando vuelve a auditar eso, envía los fondos a las obras sociales. Ah. La obra social recupera ese dinero y los deposita en nuestras cuentas. Y acá lo que parece que lo que se está debatiendo es que la superintendencia de salud directamente le liquide al profesional y se terminó. Es que esto antes no había pasado. Siempre hubo demoras, uno está dentro de esos tiempos de circulos, porque después entras en un circuito y todos los meses cobran. Los tienen ahí medio como rehenes para discutir, digamos. Ahora retuvieron un dinero que no sabemos, porque se pasan la pelota, por lo que leí hasta ayer, hasta hoy a la mañana, en las redes sociales se pasan la pelota unos a otros, a ver que no, que el Ministerio de Economía con los nuevos recortes no, que la FIT, que entonces hoy te puedo decir, no tengo claro quién lo trabó, pero la cuestión es que el dinero no está. Pero está perfecto como lo estás explicando, porque entonces ahora yo puedo preguntar, ¿quién tiene la plata tuya? Me encantaría decir que si vos llegás a alguien de Economía o a alguien que te diga, bueno, a ver, ¿de quién depende esto? De la Comisión Nacional de Discapacidad, ¿de quién depende esto? O sea, porque hoy como profesional yo te puedo decir, señor Estado, ¿a quién llamo yo? Porque vos llamás hoy a la super, está en la teléfono... Claro, si te dicen, nosotros no tenemos nada que ver, yo tampoco tengo nada que ver, yo no sé, yo no sé, yo no sé... A mí me responde la obra social, la obra social, muchos nos han mandado un mail, lamentablemente esto no depende de nosotros, o sea, depende de alguien que no nos está dando respuesta. ¿Me mandarías después algo de las respuestas que les van dando? Dale, Lili, te lo mando. Primero que me encanta aprender siempre cómo funcionan las cosas antes de preguntar, pero en este caso, digamos acá, la superintendencia de salud es la que va a tener la palabra y seguramente habrá una puja ahora de interés respecto de quién va a ser el que va a pagar, porque de última, los que pagamos somos nosotros, o sea, no es la obra social. Es un dinero que en realidad lo pone la sociedad, lo pone seguramente con los impuestos a las ganancias, con todo lo que uno aporta a la sociedad en sí misma. El tema es que, insisto, normalmente dentro del circuito uno ya tendría que haber cobrado el 20 de agosto y estamos a esta fecha. O sea, que yo ahora lo llamo a Masa o al superintendente de salud y digo, mire, yo no tengo ganas de deberle nada a Ana porque pagué todo, ¿ok? Exactamente. Está así, eso sería. Exactamente. O sea, por eso, lo que me vaya llegando, si querés, te lo mando porque justamente ustedes como medio pueden llegar a ver a otra instancia que uno como profesional, digo, a Navarro, si en todos no me van a reconocer. No, no, y como paciente también está buenísimo saberlo. Porque a veces... Quiero aclarar que las familias han acompañado... Yo nunca hice medidas de este tipo porque siempre he trabajado de los 18 años y me he formado en salud y no he necesitado esto, pero esto llegó a un punto que, bueno, las familias lo entienden, obviamente, porque al no haber prestadores, yo hoy tengo que decir, si hoy, mañana, te soy sincera, a mí me llama una mamá y te voy a decir, no, ya no atiendo más por obra social porque yo tengo que vivir, porque es un desgaste. Entonces también... Claro, para vos sería, en este momento, es más fácil decirme cuando voy ahí, no, mirá, en vez de pagarme los 2.200, pagame 2.000, pero pagame. Claro, exactamente. O tenés que dar la opción de que sea particular. Y no está bueno, porque no todo el mundo tiene 2.000... Pero no, ¿qué te parece? Imagínate, aparte de tener todos aquellos que sabemos... Hasta achicar y decir, no, no atiendo más por obra social por este desgaste y porque la obra social no respeta mi trabajo. Entonces, para las familias, que son chicos que viven de estos tratamientos, que es un logro día a día que uno hace, es de hormiga el trabajo que uno hace, todas las profesiones, y esto, y vas a la escuela y hablas con la familia y tratás de modificar esto, o sea, si tenés que cortar o no tenés que dar el servicio, la verdad que atrasa un montón. Y yo me pongo en el lugar de esas familias que están las 24 horas con pacientes con alguna discapacidad y es muy grave. ¿Qué te parece? Imagínate que... No dejo de pensar en eso. Claro, imagínate todo lo que... Aparte, lo que le cuesta a una familia... Exacto. Es impresionante. Y lo peor de todo es que no es que hay un privado ahí poniendo plata. O sea, es el Estado el que está poniendo la plata para los privados y para todo. Exacto. Y como han dicho varios palegas en todos los medios, o sea, uno ama lo que... Elegimos lo que estudiamos, amamos lo que hacemos, pero también hay que vivir. Y yo no quiero dejar de hacer esto por esta situación. Pero bueno, nos están poniendo al límite y están jugando con la salud y con los que trabajamos en este medio. Bueno, Ana, te reagradezco que hablaste con nosotros, que me explicaste con paciencia. Mándame todo lo que te vaya llegando para ir informando. Muchas gracias por estar presente. No, por favor. Por favor, al contrario. Te mando un abrazo. Chau, chau. Buen día. Hasta luego. Bueno, entendieron bien lo que explicó Ana, ¿no? O sea, cómo es y demás. Vos vas al consultorio y no es que... Vos vas al consultorio o te acompaña la maestra a la escuela o es la que está monitoreando tu caso o es el kinesiólogo. Bueno, el que sea que te toca por tener algún tipo de discapacidad o capacidad diferente. No es que... Ah, atendeme ya a mí mismo porque yo no tengo... No, nada. O sea, es esta persona ya viene cobrando con tres meses de atraso. Si me atiende con una sonrisa, yo tengo que festejar. Claro. Si me atiende me dice buen día, ya tengo que festejar. Claro, no, porque a veces vos sentís que vas a algún lugar, qué sé yo, no sé, algún profesional y mostrás tu carnet y decís... Y claro, el tipo está repodrido, o sea, tiene que estar renegando con todo. Es como en todas las profesiones que gastás el 50% de tu energía en todas las pavadas y el otro 50% es lo que te queda para poder hacer lo que tenés que hacer. Qué sé yo, no sé, en el caso nuestro el periodismo, en el caso del médico ocuparse de su paciente. Y a todo eso agregale que hay muchos que necesitan instrumental especial, seguir perfeccionándose en su carrera porque todas estas carreras son sin fin. Bien, vamos avanzando rapidito. 25 minutos, pasaron de las 10 de la mañana. Yo hoy viene recargada, ¿eh? Sí. Porque Bachicharruedas de Avenida Sarmiento 1250... ¿Qué tiene ahora? Adelanta hoy, 31 de agosto, una super promo para todo el mes de septiembre. Plan primavera en Bachicharruedas. Exacto. 20% de descuento en toda la línea de neumáticos para autos y camionetas de la marca Westlake. ¿Westlake? Westlake. Westlake. Lago del oeste sería, ¿no? Ay, me salió una voz de Susana Jiménez que le quieren cobrar 50 millones de... ¡Pobre! ¿Vos decís pobre? Vos decís... No, yo... Digo, si le corresponde que lo pague, si no le corresponde que no. No, pero, viste, acá no podemos condenar a todo el que gana mucho siempre. Eh, no, pero no la primera vez. No, 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 no. Yo le digo, o sea, que lo tiene que pagar. Tiene antecedentes de alguna agachada. Al igual que el que roba. No sé si tiene agachada. No sé si tiene agachada. Y sí. ¿Te acordás que escondió un automóvil que había comprado para los discapacitados en un galpón? Sí, me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Me acuerdo. Una cosa hizo. No me da a mí para decirlo. O sea, no tiene una condena judicial por haber tenido un auto de discapacitados que aquí en San Pedro, por ejemplo, tiene una gran cantidad de gente. Bueno, viste también, fuera de Susana Jiménez, lo que le pasó a Batistuta. Vamos a, pues quiere ponerme acá porque Sandra me está poniendo en situación de que yo estoy defendiendo a Susana Jiménez. Pero no, no, no. Para nada. Ni a Susana Jiménez, ni a Batistuta, ni a Cristina Fernández de Kirchner, ni a Menem, ni a ninguna persona que oculta sus bienes para no pagar impuestos. Exacto. Ninguna persona que la vaguita afuera. A ninguna. Pero me refiero a toda la gente que ahora se utiliza para ir tapando situaciones que van sucediendo. No, no, no. Porque Susana Jiménez nos viene bárbaro para no hablarle a todos los que nos pagan. No, 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 no intenten porque eso no lo van a lograr. No. Dos por tres veo así algunas obleas de autos de discapacitados que es gente que sale corriendo del auto y digo, epa. Pero es que hubo una, hubo, hubo una época donde era una tradición. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Bueno, dale Sandrita que me tengo que ir. Bueno, Avenida Salmiento 1250, si quieren pedir turno, 410514, Bachicha Ruedas, todos los anunciantes vienen con buenas noticias, como el Fortín San Pedro. Pero recuerden que tienen que comprar la rifa para poder ingresar los tres días de festival del 60 aniversario de Fortín. ¿A dónde hay que llamar para comprar la rifa? Que un montón de gente me preguntó ya por la rifa del Fortín. Héctor, 319232. 319232. Mariela, 477068. 477068. Y Dorita, 537520. 7520. Estos son los tres teléfonos para comprarme la rifa del Fortín y la entrada para ir los tres días. Con esa rifa entras los tres días de festival. Ay, tadeo las cosas que me mostrás con todos los premios. Ay, si pagás el contado, medio millón de pesos de premio se sortean. 319232 si llamo a uno, 477068 si llamo al otro, 537520. Vamos a poner esos teléfonos en un graf, tadeo mañana, cuando pasemos la publicidad del Fortín para que la gente los tenga presentes. Dale. Y en los Abraham también, yo sigo con todas las buenas noticias porque parece que todos se han puesto de acuerdo para estar de festejo. Se viene el día del maestro, viene el día del auxiliar de educación también, serían los porteros. Así que todos juntos van a poder festejar en Asador Criollo Los Abrams de Río Tala el sábado 10 de septiembre con el show de Diego Mosca. Si querés hacer tu reserva, 49-87-77. También podés ir cualquier fin de semana que vos elijas, 625588. Bueno, se está viniendo como una especie de gran sublevación de gente que siente que la injusticia la golpea, como todos estos profesionales que nunca se quejaron de absolutamente nada y ahora dijeron, pará, 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 pará. Está bien que ya me venías pagando con tres meses de atraso y demás. Así como estas van surgiendo otras situaciones. Ayer el gobierno anunció 20.000 pesos por cada persona que cobra en relación de dependencia por la asignación por su hijo. En realidad, lo que se llamaba antes el salario familiar por hasta dos hijos si cobras menos de 131.000 pesos. ¿Cuántas personas en San Pedro están alcanzadas por ese beneficio? 3.908 beneficiarios. Es decir, 3.908 hijos. ¿Qué hizo Lili? Dijo, a ver, 3.908. Poniéndole que cada uno tenga dos hijos son 1.954. 1.954. O sea, que casi 2.000 trabajadores van a cobrar. Casi 2.000 trabajadores en relación de dependencia que estén declarados por menos de 131.000 pesos que vos ahí vas a decir ¡Ay, no me declares más 140! ¡No me declares más 150! Sí, no sé, hay mucho. Y si no, no los cobro. Claro, y bueno, porque vos pensás que 132.000 ya no te toca. Y si trabajan los dos papás, señoritas y señoritas... Te tocan ocho, que es lo que se está cobrando actualmente. Es por tres meses. Igual te digo, esto no se saca más porque por tres meses después se arma un tole tole impresionante. Se supone que en tres meses el salario tendría que recuperarse. Claro. Te digo, yo multipliqué la cifra tres mil novecientos ocho beneficiarios, tres mil novecientos ocho niños. Sí, por veinte. De padres que trabajan en relación de dependencia en blanco por menos de 131.000 pesos y me dio 78 millones de pesos. Está bien mi cuenta. O sea, son 78 millones de pesos. No, no puede ser, ¿no es cierto? No puede ser. Ahora la voy a revisar. Otra buena noticia es la que nos da Teatro Café Boitila de Pellegrini 378. Este sábado es el primer sábado de septiembre y va a haber folclore en la sala de la casona de Pellegrini. Folclore clásico y moderno. La entrada cuesta ochocientos pesos. Ya pueden reservar al 570184. El espectáculo va a arrancar a las nueve de la noche y después va a haber pizza casera. Sí, señores comerciantes. Son 78 millones de pesos que vamos a tener el mes que viene girando aquí. Más el aumento que nos dan a los jubilados. Impresionante. ¿En qué lo vamos a gastar, señores y señores? En figuritas. En figuritas panini para ver si agarramos. Dicen que la de Messi al final no es la más difícil. Una más. Librería Reina Batata de 25 de mayo 902 hace las mejores fotocopias de San Pedro. Podés enviarlas por mail reinabatatalibreria arroba gmail punto com o enviar tu documento por WhatsApp 3329 340017. Hoy, miércoles 31 de agosto, allí nuestra embajadora en Vuelta de Obligado nos dice el vacunate está en las escuelas en la escuela primaria número 15 de Vuelta de Obligado de 12.30 a 14.30 Atención porque tenemos muchos oyentes allí con nuestra embajadora Vicky esto es escuela primaria número 15 Juan Bautista Torne reitero el horario desde las 12 y media y hasta las 2 y media de la tarde. ¿Qué dice Gran Paraná? Gran Paraná tiene los abrigos más finitos pero más abrigados de la zona. Podés pasar por el salón de ventas de calle 13638 o también comunicarte con Gran Paraná con su nuevo WhatsApp 3329 392689 podés pagar con todas las tarjetas. Bueno tengo llamados tengo cosas que no puedo atender en este momento le digo a la gente que me está llamando a mi teléfono particular que en este momento no la puedo atender si es que están mirando el programa. Reitero el resumen de todo lo que dije al principio está en el newsletter newsletter que te llega por mail o te llega por WhatsApp de la opinión. ¿Para quién es el newsletter? Solamente para los suscriptores de la guía club aportantes voluntarios y algunas personas a las que se los mandamos como gentileza. Exacto. Ok. No entra acá como gentileza el funcionariado no se lo mandamos más gratis al funcionariado. Si lo quiero recibir puedo chamar y me lo recibo. Se meten en el lugar porque nosotros dependemos de mucha gente que hace un aporte muy chiquito no de una que hace un aporte grande ¿se entiende bien? Así que ahí en la opinión semanaria ustedes tienen un banner que dice ahora nosotros necesitamos de vos PIC si sos aportante vas a recibir este resumen semanal de noticias vas a recibir la guía club y demás o si sos anunciante. Después no hay nadie con privilegio acá esto no es como la FIP que dice a este lo reviso y a este no lo reviso. Dale Sandra uno más. Hidráulica Vicia soluciones integrales en sistemas hidráulicos venta, mantenimiento y reparaciones para el agro y trabajos viales el WhatsApp de Hidráulica Vicia 510732 Bueno muy bien tranquilos chicos no hay drama si sale sale si no sale no sale o la arecocambios pagamos más cobramos menos y tenemos la mejor cotización en oro además estamos aprobados por el Banco Central de la República Argentina y si hay 78 millones de pesos en la calle el mes que viene vamos a estar todos la ola está de fiesta este domingo es el día de la secretaria así que qué mejor regalo para una buena secretaria que una cena en Vía Costa peatonal 11 de septiembre 35 los mejores platos elaborados con pescado de río 42 27 40 otra que trae plata para acá para la ciudad es el previaje que ayer finalmente se confirmó el previaje 3 así que el acuerdo de precios alcanza a Mar del Plata como destino más barato y Tandil Torquins o San Pedro y saben qué dice la noticia de la noticia 1 qué dice que somos los más caros y bueno pero puede ser puede ser una gran investigación de la noticia 1 dice acuerdo de precios de previaje 3 Mar del Plata es el destino más barato y Tandil Torquins o San Pedro los más caros pero dónde preguntaron estos periodistas porque hubieran llamado a la redacción les dábamos un precio barato nada que ver dame uno más ahora les voy a decir F Uniformes Demitre 2402 ya tiene toda la línea de primavera-verano para que trabajes cómodo y seguro con tu uniforme por Whatsapp te comunicás en F Uniformes 3329 40 00 15 son muy buenos los periodistas de la noticia 1 y fíjense dice que el Ministerio de Turismo Nacional el Ministro de Turismo bueno Matías Lámez ayer dio a conocer que efectivamente ya está todo y el cuadro tarifario de talla hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas ahí no entramos nosotros porque no tenemos ni uno de 5 de casualidad uno que dice que es de 4 y más o menos en 15 municipios de la provincia el valor que figura ahí corresponde al precio máximo que los hoteles adheridos al programa pueden cobrar por noche en la habitación claro y ahí estamos nosotros Mar Secuñer Mar Secuñer claro tan caros pasamos los sanpedrinos hay que ajustar los cinturones sorprende los valores máximos de los hoteles 3 estrellas de Tandil Torkins y San Pedro donde la referencia máxima es de 16.483 por noche ¿qué? cobra 18.000 de lunes a viernes también valores que superan a los de 4 estrellas ya voy a ir aumentando el nuestro pero es una locura los de 4 estrellas de Mar del Plata Campana Pilar Tigre Partido de la Costa o Mar Chiquita son más baratos que los nuestros de 3 estrellas que son bastante bastante pero ni en en la categoría más lujosa la de 5 estrellas solamente hay referencias en Mar del Plata y Campana Pilar y Tigre esto sucede porque no todos los municipios cuentan con esta categoría de hoteles claro nosotros no tenemos pero de verdad somos noticias por caros 16.000 pesos en Mar del Plata los hoteles 3 estrellas y en la costa por ejemplo San Clemente Costa del Este y demás Mar Chiquita están levemente abajo en valores desde 7.460 hasta 7.999 che quien está pasando tanta guita para venir a San Pedro que ni playa tenemos tenemos que ir a esta vuelta de obligado nos estamos acá habrá habido un promedio de gente que dijo bueno le cobro el doble que el año pasado que papeloneros que somos me da vergüenza a lo mejor es porque es el previaje puede ser también el previaje si te lo pagan cash claro pero hay hay registros de presupuestos que se han pasado para el previaje que están inflados porque como lo paga el gobierno y que tiene que ver si te lo paga cash y bueno no es una plata y no sé bueno pero no es una plata que vos tardás en cobrar el tipo que te compra un previaje te lo paga te da la plata en el acto o sea aunque sea para el que viene no es que vos tenés que esperar para cobrar claro pero bueno o sea el que espera es el que lo compra que le den la tarjeta y ahí tiene igual tampoco creo que no es tanto lo que tenés que esperar para que te den no no al toque o sea cuando te vas de viaje ya tenés la tarjeta claro no no el prestador no pierde nada bueno entonces una mala interpretación a lo sumo puede perder que si te lo cobra hoy y quiere cobrártelo más caro en noviembre pero es para temporada baja claro este lo que tiene es la particularidad esa que es muy corto que es muy corto no es como los anteriores que tenías un año de diferencia pero donde se ha visto en el planeta que te paguen las vacaciones nosotros tenemos todo distorsionado todo distorsionado todo tenemos que andar pidiendo o sea o te vas o no te vas de vacaciones después tenés los hoteles sindicales tenés los planes más baratos las promociones por irte fuera de temporada que en vez de que todos salimos en enero alguien salga en agosto que sería fantástico porque podríamos distribuir las vacaciones de manera diferente pero todo así pensado de una manera pero lo de San Pedro la verdad me da una pena y que lo acabo de leer y digo como vamos a hacer noticia nacional porque somos caros yo sigo ilusionada con que con que en vez de turismo así de relax hagamos turismo escolar turismo escolar y si porque y porque en vez de toda esa plata que se destina al previaje se destinara a las escuelas y llevaran delegaciones escolares a los cuatro puntos del país educación y comida en las escuelas sería bastante más importante eso también pero sabes que clase te darían bueno dame una más de amoblamientos de caroni ochocientos setenta y cinco te hace ese mueble el soñado para tu casa por whatsapp te comunicas con de amoblamientos tres tres dos nueve seis tres seis nueve siete cero ayer les contábamos que la golpiza de la madrugada del domingo no había sido la única cuando digo la golpiza el salvaje episodio que precedió a el auto que se incrusta en la puerta del lux había habido otro mencionamos algo que sucedió en el boliche hollywood en el día de hoy se va a estar radicando la denuncia por esta persona que estuvo internada dos días en el hospital a raíz de las lesiones que recibió en a la salida de ese de ese boliche así que vamos a tener más datos tenemos su identidad tenemos su confirmación y sabemos que el video iba a ser entregado a la fiscalía de manera voluntaria por el dueño del boliche dale nomás Bolquetes Montes servicio de traslado de residuos de construcción poda tierra es una empresa que tiene trayectoria y ahora tiene nuevos dueños te comunicas con Bolquetes Montes al cuatro siete dos ocho siete cuatro bueno tengo dentro de la oficina de quejas lo que está sucediendo ahí en la calle tres de febrero al fondo yo ya fui un día y saqué fotos que realmente la gente tiene que llegar ahí con el auto destartalado porque digo esto es imposible fue Ariel Álvarez arregló en algún momento alizó ese camino que es un camino que también se utiliza no solo para ir hasta el barrio de la cooperativa nuestros sueños para ir al barrio futuro para ir a lugares donde funciona algún tipo de playa de estacionamiento de camiones y demás pero esto es intransitable ayer vecinos de tres de febrero al fondo me mandaban esta foto cada vez que llueve no pueden pasar después de llover pasan cuando ya están las huellas y cuando ya seca no se puede volver a pasar así que bien vendría señoras y señores miren lo que voy a decir acá en el ranking total de la antipatía esa promesa que hicieron hace tantos meses atrás de que ahora vamos a usar el fondo de obras públicas comunitarias de la COPSER para que no se nos siga devaluando cientos ¿cuánto eran ciento setenta y cuatro palos no? ciento setenta mil ¿eh? ciento setenta millones ciento setenta palos eran, sí para hacer la pavimentación ahí del barrio y listo hay todos los como están aplaudiendo los de la cooperativa nuestro sueño en este momento que estamos diciendo sí, sí, sí esa barbaridad ese proyecto pero yo lo tengo aquí cotizado el ah, yo sacaba la cuenta por los cuarenta y nueve mil dólares que teníamos que en aquel momento el viernes primero de julio eran once millones setecientos mil eso es la prehistoria pero eso tenemos ciento setenta millones entre los cuales estaban los cuarenta y nueve mil dólares primero de julio once millones llegamos a tener si los hubiéramos gastado el miércoles once de julio lo cambiábamos en la cueva teníamos dieciséis millones de pesos o sea, quince millones novecientos setenta y cuatro mil porque el dólar ese día estaba más caro llegó ahí a trescientos veintiséis o lo hubiéramos comprado hoy ya tenemos nuevamente catorce millones trescientos ocho mil pero son tres palos más de los que teníamos el viernes primero de julio ¿sí? sí así que si hacemos la macana que hace todo el mundo que lo cambiamos en la cueva cosa que Emilio Longueira me dijo no se puede no, no se puede no se puede bueno, pero vamos a ver vamos a ver en algún momento se va a arreglar hablaremos con más ahí le diremos pero lo podemos gastar y comprar cosas podemos pavimentar ese lugar que es estratégico por la cantidad de familias por el esfuerzo que han hecho y demás vamos, familias del barrio pónganse las pilas y presionen y presenten todas las firmas y digan che, acá están todas las firmas todas las adhesiones esta obra se puede hacer ¿saben por qué? porque si siguen así ¿cuándo se va a usar el Fondo de Obras Públicas? para la campaña para la campaña se va a usar señores y es ahora ahora no esperemos a la campaña porque se va a seguir devaluando uno más Dulce Hogar es una residencia para adultos mayores que atienden Betty y Víctor cuidados diarios por hora fines de semana o estadía permanente también hay servicio de enfermería están en CUSID 30 y tienen este número de WhatsApp 3329-609338 ah y esta chica Daniela las malas noticias que me da que estaba yo ganando en el primero de julio estaba ganando 163 dólares con mi jubilación y ahora solamente 133 en un momento llegué a 119 dólares el miércoles 28 de julio pero ni con el bono llegás ahí no mirá que no me toca perdí 30 dólares en un mes por favor de mi jubilación Albertongo 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 si ahora le digo Albertongo despertate despertate que estamos con la jubilación muy baja Valenciana Muebles Pelerini 600 esquina Oliveira César el paraíso del mueble que vos necesitas para tu casa ese que soñaste para tu habitación tienen 30 años de experiencia tienen planes de pagos con todas las tarjetas hasta 12 cuotas sin interés y si vas con todo el efectivo te hacen un 30% de descuento Valenciana Muebles Pelerini 600 bueno señores yo les digo a los que me mandan mensajes de audio a los que me mandan mensajes de voz a los que me llaman por teléfono no puedo escuchar y lamentablemente no nos hemos podido comunicar con una de las personas que iba a salir ahora por el tema de el desmantelamiento de una vivienda allí en la zona de la costa que todos queremos saber bueno finalmente quién ordenó esto o si fueron los propios vecinos hasta el momento fueron los propios vecinos hasta el momento están haciendo la denuncia para ver si alguien va a intervenir en esta situación que se dio con las pertenencias de las personas que antes tenían esa propiedad o quienes dicen tener la posesión de ese lugar otorgada por la justicia vamos a ver qué es lo que sucede con ese episodio porque todavía no lo tenemos claro hemos intentado hablar con la pareja de quien es y de quien tiene la posesión del lugar y en la mañana de hoy no hemos tenido buena señal para hacerlo uno más abertura San Luis 3 de febrero 2085 todas las aberturas de aluminio que vos necesitas 439 761 por whatsapp 677932 bueno le digo a nuestra compañera Vicky que tenga cuidado con las bromitas porque casi la digo al aire yo no sé si lo que me está mandando es verdad o no es verdad y si fuese verdad tampoco lo diría al aire dale mecánica agrícola la de Raúl Rigo está en ruta 191 kilómetro 4 y medio bueno no puedo atender ahora no puedo sindicato de la industria del papel está organizando una fiesta espectacular para homenajear a los niños de los afiliados será el día 18 de septiembre la dirección del sindicato de la industria del papel pavón 450 te atienden por whatsapp 564355 vos sabés que no puedo ampliar el recuadro que tengo acá con el tarifario capaz que Guillermo me puede ayudar que está acá en la noticia 1 no lo puedo ampliar porque no alcanzo a ver está tan chiquita la planilla ahí que metieron que no la puedo no la alcanzo a ver completa a lo mejor me la recorta y yo la puedo ver en tamaño real y les puedo decir bien qué diferencia tenemos con otros municipios dale chapas caseros de avenida sarmiento 2227 tiene todo lo que un buen herrero necesita apliques para rejas portones o muebles los mejores precios en efectivos si querés ver todo lo que tiene chapas caseros por instagram el celular 3329 952 9080 acá me dicen si tengo roto el parlante no yo no tengo roto el parlante si tengo roto tienen roto el parlante sabes que tadeo aún así ni siquiera veo hoy no tengo un muy buen día para ver dice partido de general poirredón una y dos estrellas cuatro mil novecientos dieciocho pesos te tenés que llevar hasta el papel higiénico esos agregados se los hago yo tres estrellas siete mil novecientos noventa y nueve cuatro doce mil siete treinta y ocho cinco veinticinco lucas por noche en general poirredón les quiero decir que es mar del plata partidos de pinamar chascomo general alvarado monte hermoso y necochea de ahí que elegiría yo pinamar o monte hermoso dicen que es muy lindo pero hay un viento insoportable insoportable y aparte hay aguas vivas siete mil setecientos uno lo más barato nueve mil doscientos sesenta y nueve un tres estrellas diecisiete mil tres cincuenta y seis un cuatro estrellas porque cinco no hay partidos de la costa y mar chiquita seis mil cincuenta y seis el hotel más barato siete mil cuatro sesenta el de tres estrellas un intermedio y catorce mil seis cincuenta y ocho el de cuatro los de cuatro por ejemplo de la costa y mar chiquita cuáles vendrían a ser porque yo no he visto en Tandil en Tandil en Torkins y en San Pedro ahí venimos nosotros nueve mil ochocientos cuarenta y nueve uno dos estrellas no me estás ve joda es joda es joda quince quince o dieciséis 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 mil dieciséis mil cuatrocientos ochenta y tres tres estrellas y dieciséis mil quinientos cuarenta y cinco esto está mal no 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 hay diferencia entre uno y otro pero no esto está mal esto está mal esto está mal o sea yo conozco muchos prestadores de San Pedro que no cobran eso estamos hablando de tres cuatro pero que se basan solo en la hotelería quien tiene un hotel tres estrellas acá en San Pedro hay lugares que para tomarte un jugo a la mañana te dan un jugo tan asqueroso dejate de embromar y en Villa Gesell siete mil siete treinta y siete el dos estrellas acá hay gente Marchela Cunier tomemos medidas o sea no le mandes más gente a esos hoteles nueve mil doscientos sesenta y ocho entre uno y otro el de tres estrellas y dieciséis mil setecientos el de cuatro ¿qué hotel cuatro estrellas tenemos en San Pedro? el Jaguar Marinas nada más ¿qué hay? ¿hay otro hotel cuatro estrellas? y cincuenta pesos de diferencia ah bueno puede ser el Palace también que es muy bonito sí debe estar en la categoría de cuatro estrellas y en Campana ¿qué podés hacer en Campana? que sea tan lindo si están sobre la ruta los hoteles llenos de fábricas llenos de fábricas ¿qué mirás? con vista al parque automotor de Toyota había un Jaguar Johnson ahí que estaba vista a la ruta y al costado de una fábrica ponele un cuatro estrellas como en Campana hay un hotel cinco estrellas o en Tigre treinta y tres mil quinientos treinta y uno para dormir pero con quién con quién tenés que ir con García Moritán a ese hotel y en la capital federal cinco mil setecientos cinco mil ochocientos el más barato treinta y tres mil quinientos treinta y uno el más caro ¿cuál vendría a ser? ¿el Park Hyatt? una cosa así puede ser el alvear bueno yo para treinta y tres mil si ya tenés que tener un novio muy importante muy 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 importante o sea, tenés que pasar una noche inolvidable una sola noche aparte pero claro porque si no es una jubilación mínima una jubilación mínima mirá la viejita jubilada se va a invitar a alguien para esta noche dale Sandra que no llegó yo prefiero gastármelo en Bonetti mirá la ensaymada claro con el final mayor pero ¿sabés qué? está hecha en horno a leña me llevo todas las facturas todos los merengues todo lo que tengan Riobamba 630 teléfono 42 2617 bueno ¿qué más tenemos para contarles en el día de hoy? está el reporte también respecto del contenido de lo que está en los comedores escolares en las escuelas la verdad es que muy triste los que nos contaban ayer frente a esto que yo me estoy riendo ahora de que te cobran 33 lucas para dormir una noche en el plan previaje reitero la cifra que me están diciendo Lili ¿qué dijiste? sí que 3908 chicos de San Pedro cuyos padres están en blanco o sea cuyos padres trabajan en blanco y ganan hasta 131 mil pesos van a recibir durante 3 meses 20 mil pesos por cada chico tomando como base 2 hijos por familia sí, sí, sí lo dijo ayer nuestro presidente ministro de economía nuestro presinistro sería nuestro presinistro todo nuestro presinistro se dice el todo presidente ministro o nuestro minidente nuestro minidente también me gusta no, parece como que un solo diente y bueno nuestro minidente Sergio Massa claro dijo ayer que esto va para poner que ningún ningún trabajador argentino esté por debajo de la línea de progresa le digo mi querido minidente que también podría hacerlo para que ningún ex trabajador argentino o sea los jubilados estén por debajo de la línea de pobreza minidente tap san pedro da ganas de agarrar un tap san pedro mira irse a cualquier destino internacional son puntuales responsables cordiales vayas donde vayas anda siempre con tap tap san pedro tres tres dos nueve cinco nueve ocho nueve dos cinco hablando del minidente ayer vino el ministro Maxidente Cabandié que estuvo en nuestro aeroclub para asegurar de que va a seguir y que probablemente la base operativa siga acá en san pedro y demás yo le quiero preguntar a la gente del aeroclub si está contenta o no respecto de que tengamos acá la base operativa es interesante respecto de lo que pueda llegar a a provocar digamos que tengamos una base activa aquí en nuestro san pedro porque va a requerir de balizamiento mantenimiento y todo lo demás que podría hacerse cargo el estado nacional ahora e e e e ahora e e e cabandié 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 necesitamos que nos diga si en algún momento ustedes ya tienen hecho un estudio de que recursos se van a necesitar para el combate de fuego en las islas focos y cantidad porque ayer dijo que culpa de estos 100 inadaptados que estábamos haciendo el ecocidio al mundo y todo lo demás y resulta que a los que puso presos son a 3 perejiles esos pobres 3 colmeneros y que iban a cuidar lo suyo así que tráiganos unos buenos presos le digo a cabandié y ahí nos convencemos todos de que esto va hacia adelante WIN eventos y la casona eventos crucero general belgrano 2850 espacios multifuncionales para reuniones sociales empresariales jornadas de negocios cumpleaños por whatsapp te comunicas con eventos WIN y eventos la casona 667087 ahí nos vamos andrita no sé qué nos queda pero yo tengo que decirles que sigue la investigación sigue la investigación me están apuntando sigue la investigación ahora derivada hacia otro empleado que vendió terrenos en el cementerio y demás pero sigue la investigación muchachos díganos a ver por qué no pueden sacar a la gente que está robando que se roba las placas y todo demás hay gente que no puede volver al cementerio porque hizo la denuncia dice yo hice la denuncia ahora que voy a ir me voy a encontrar con la misma gente miren que vamos a volver no sé si este fin de semana o otro un día caemos de sorpresa nuevamente a ver qué pasó con todo lo que fuimos a ver hace unos meses atrás Carolina y Martín son Biogreen San Pedro 3329 330842 son productos que cuidan el medio ambiente son veganos y son para tu higiene personal y del hogar difusores aromatizantes y maquillajes desde la opinión deportes y la opinión semanario y sin galera y Radio 40 felicitamos a Valentín Rossi que esta mañana debutó en el mundial de canotaje sub 23 que se desarrolla en Hungría y logró la clasificación a la semifinal en K4 500 metros van a correr hoy nuevamente a la una de la tarde así que vamos a estar todos así todo el tiempo con los dedos cruzados para que Valentín llegue a donde quiera llegar el hospital privado Sadi de avenida Sarmiento 2795 te comunica el teléfono para recepción general ahí encontrás todos los informes 60 anota 602559 acá me dice Sandra que es mucho 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 gastar una jubilación en una sola noche con el chongo que sea si tenés razón la vamos a gastar allá la vamos a gastar en lo de Bonet y demás chapas caseros lo dijiste muy bien ya estamos ya estamos que cortito que fue el programa de hoy nos quedamos con las ganas mañana vamos a a volver si a volver vamos a volver vamos a volver pero no para la liberación vamos a volver para la dominación necesitamos que alguien nos domine y nos mantenga nosotras y yo les voy a hacer un adelantito que nos domine y nos mantenga pero si totalmente fundamentalmente que nos mantenga si ya es hora ya es hora que nos domine nos mantenga nos domine nos mantenga no maltrato no 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 estamos aceptando maltrato pero simplemente así alguien que nos domine y nos mantenga les iba a dar una buena noticia así como para cerrar un miércoles así que a partir del lunes nosotras vamos a sugerir lo que van a comer nuestros youtubenses nuestros oyentes cada día un menú diferente cada día un menú diferente yo me voy a esmerar mucho para el día del pastel de papas y además abundante a partir de algún estadeo prepárate que vamos a comer un pastel de papas de locos el señor Rafael Flyman dice dale terminaste horario sabes que ahora yo te voy a agregar algo buenos días solo para contar que hubo un nuevo caso de sexting de ¿cuál es el sexting? sextorsión en realidad ah si tenés razón en el parte policial correcto lo tenía acá anotado y la situación es la siguiente 60 lucas le pidieron le pagó pagó 60 mil porque lo pagó y es un joven de 30 años que comenzó un intercambio hot por facebook que incluyó mensajes calientes subidos de tono pero también fotos íntimas en un momento de la conversación lo bloquean y comienzan a extorsionarlo por whatsapp diciéndole el clásico que acababa de tener una conversación con una persona menor de edad que lo iban a denunciar penalmente le pidieron 60 mil pesos por una transferencia bancaria hizo la transferencia y después radicó la denuncia penal en la comisaría recayó en la fiscalía de Viviani siempre pasa esta situación de que claro bueno está la cuenta sí pero la verdad es que hasta el momento ha sido muy difícil llegar a los titulares de esas cuentas porque generalmente son cuentas preparadas en estos servicios de billeteras virtuales con datos falsos 60 lucas Dios mío pagó 60 mil pesos bueno corran la voz nosotros venimos contando todo el tiempo este tipo de estafas que se producen con gente que intercambia fotos o mensajes íntimos o tiene llamadas telefónicas o por whatsapp y demás y que después es extorsionada les digo un mensaje del alce que nos acaban de enviar en el mes de septiembre está la campaña de control ginecológico gratuito para mujeres de 21 a 65 años que no tengan cobertura médica ok que no tengan cobertura médica pueden pedir turno al 428 120 428 120 o 424 075 aprovechen esta propuesta que les está haciendo la alce que bueno todos los meses tiene alguna campaña en marcha hoy había una conferencia de prensa que se trasladó a la casona de turismo por los 150 años de la biblioteca más tarde les vamos a contar que fue lo que se anunció allí ¿te quedó algo por cerrar? nada ya estamos ¿quién es este que está ese logo que está ahí que no lo alcanzo a ver? el rojo ¿tade? ¿de quién es? no el anterior a Gran Paraná el rojo que pasaste recién que yo no sé si lo estamos diciendo o no lo estamos diciendo ¿eh? ese no alcanzo a leer el fortín la rifa del fortín san pedro menos mal porque yo digo ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? claro me estaba acordando también de Cerrajería Sagrera que se ha incorporado a nuestra grilla de pantalla y que bueno sale aquí atrás mío cada tanto y quería darle la bienvenida también a nuestra pantalla bueno ahora sí hasta mañana chau hasta mañana por último ¿qué? les recuerdo por último que 11 y 30 de la mañana alrededor de 11 y 30 12 del mediodía es el parte de Facundo Madariaga que sigue internado en el hospital San José de Pergamino estaba consciente esta terapia intensiva si todo iba bien y el hematoma que tiene mejoraba digamos porque es siempre hablamos de cuando se ven las imágenes es una mancha que hay que ver si se si se expande o se va achicando si todo mejoraba es probable que lo vuelvan a trasladar a San Pedro así que después del mediodía seguramente vamos a estar informando qué pasó cuál es el parte de la jornada de hoy y ver si finalmente lo trasladan a San Pedro o no por lo pronto sigue en el hospital San José en Pergamino en terapia intensiva pero consciente tranquilo bastante mejor bueno ¿quiere seguir un rato más? no nos vamos no no yo digo por lo mejor tienen ganas ustedes de tomarse unos mates aquí al aire nos fuimos nos fuimos nos fuimos chau hasta mañana gracias gracias